Hacemos Más Vale Magazine Silvia Barayobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio La creación artística En Más Vale Magazine Esto que estamos escuchando es un preludio de una ópera de Wagner, nada menos, que se llama Lohengrin, que era ni más ni menos que la ópera favorita de Hitler. ¿Por qué empezamos con esto, Oscar? Porque, bueno, viste que a mí me gusta esto de las efemérides, por lo menos me ordena la búsqueda de material. Y un 15 de octubre, o sea un día como el de ayer, de 1940, es decir, hace 80 años, se estrenó El gran dictador, la película, en Nueva York, la película de Charles Chaplin, ¿sí? Una película que fue un hito, un verdadero hito en su filmografía, porque es la primera vez que hace o que hizo un film sonoro. Ya había películas sonoras en aquel momento, en 1940, pero Chaplin de alguna manera se resistía a introducir el sonido. Es una parodia, yo creo que la enorme mayoría de nuestros oyentes deben haberla visto, es una parodia sobre el nazismo, en la cual Chaplin hace un doble papel, ¿no? Es un barbero, un peluquero judío, que sufre una persecución en una ciudad ficticia totalmente, y también hace o encarna el papel del dictador Hinkle, que es, a través del cual se burla claramente con su finísimo humor, de Hitler, nada menos, ¿no? Sí, sí, sí. Ambos dos son idénticos y esto, porque obviamente es el mismo actor, que es él, y lleva a que al barbero lo confundan con el terrible personaje de Hinkle. La película fue un verdadero éxito, y sirvió para que Chaplin expresara claramente su repudio al nazismo, a través de la sátira y de su humor. Hay un momento en el cual, que es casi un ícono de la película, en la cual Hinkle, Hitler, está jugando con un globo terráqueo, que es un enorme globo, un globo inflable me refiero. Sí, sí, sí. Ahí suenan estos acordes del preludio de esta ópera, ¿no? Claro, que estamos escuchando, sí, sí. Exactamente, el globo se le pincha y se le cae sobre su cara, Oscar. Claro. Una metáfora clara, bella, al mismo tiempo, además hay que verla, hay que verla porque es realmente una danza la que hace Chaplin con este globo terráqueo, ¿no? Es una, te decía que es una verdadera obra de arte esta película, ¿no? Porque tiene una estética muy depurada y es muy próxima al cine mudo, en realidad, ¿no? Hay reconstrucciones históricas. Empieza con una reconstrucción como si fuera un momento de la primera guerra, de la gran guerra en la primera secuencia del film. Claro. Exactamente, arranca con esto, ¿no? Bueno, de verdad es, hay decorados, hay ambientaciones perfectas, se ensambla la poesía, porque te repito que esa escena del globo terráqueo es decideramente poética y estética por demás, en realidad. Esto queda ensamblado con la sátira, ¿no? Con la denuncia, con la denuncia cruel. Y bueno, y esta caricatura tan bella que él encarna en casi todas sus películas, ¿no? Hay un segundo momento, que es una escena en la peluquería, Oscar, cuando este barbero recuerda su oficio y afecta a un cliente acompañado por esta música que ahora nos va a poner Víctor, que es la danza húngara de Brahms. Ahí, ahí estamos escuchando. Bueno, imaginémoslo a Chaplin bailando, bailando mientras afeita a un cliente, ¿no? Bueno, es hermosísima también esa escena, ¿no? También hay un, crea, un espléndido Benito Mussolini, Oscar, ¿no? Sí, claro. Creo que se llama Tomini o algo por... No, Napoleoni creo que se llama. Sí, me parece. Bueno, y la llegada de esta sátira de Mussolini y su llegada impresionante a Berlín, ¿no? Sí, sí. Y la entrevista de los dos, de los dos, la entrevista de ambos. Recuerdo siempre la escena de la cincha, ¿no? El sillón, ¿quién está más alto? ¿Quién está más alto? Así es, claro. Eso denota que es el que manda, ¿no? El que está allá arriba, en el sillón, es el que manda y se va subiendo el uno al otro para que... Sí, está muy bueno. Y además, recordemos que ni Mussolini en la realidad, ni Hiltrer gozaban de una gran altura, ni mucho menos. Bueno, Chaplin nunca, aún en una película cuya temática es esta, nunca dejó de hacer el cine cómico y de divertirnos en realidad. A la vez que, en esta película quizás, claramente, deja un mensaje y deja la posibilidad enorme de pensar, ¿no? Ajá, ajá. Junto con Tiempos modernos y El pibe, una de las mejores películas, también, dos símbolos de la cinematografía chaplinesca, ¿no? Sí, sí. Que uno no puede dejar de ver estas tres películas, Oscar, no puede dejar de verlas, realmente. Sí, sí, muy recomendable. Así como recién Julia nos recomendó altamente el libro de María Angélica Bosco, también nosotros recomendamos altamente esta tríada de películas de Carlos o Charles Chaplin, ¿no? Sí, sí, Carlitos Chaplin. Su humor no era ni chavocano. No, claro, Carlitos. No, no, para nada. Un humor que todavía hoy nos hace reír. Exactamente, no es simple, no es chavocano, y casi un siglo después, Oscar, ¿no? Casi un siglo después. Sí, así es. La película dura más de dos horas. Sí, es larga también. Más de dos horas, ¿sí? Pero entretenida. Y hay algo que es una de sus claves, que... Ajá. Tremenda, tremenda, además con una nitidez en las imágenes, maravillosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una clave de esta película, que es el monólogo final que hace Chaplin, mirando la cámara. Directamente es un monólogo largo, excelente, por otro lado, en el cual uno puede ver que este payaso mudo abre la boca para hacer este llamado a la reenconciliación del mundo, ¿no? La película había sido empezada a filmar o a rodarse antes de la declaración de la guerra, Oscar, ¿eh? Ajá, claro. Antes de la declaración. Bueno, un fragmento, y con esto terminamos este bloquecito, un fragmento de ese monólogo dice lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas. Casi un siglo después, la vigencia de estas palabras, Oscar, son maravillosas en realidad. Así es. Bueno, un homenaje a un genio, a un genio como fue Carlitos, para nosotros, Carlitos Chaplin. Exactamente. Pasamos a la segunda hora. Perfecto, nos vamos un ratito y después volvemos. No se vayan. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.